Hola que tal aquí su amigo Johan Dark, en esta ocasión voy a revisar las teorías de Yume Nikki y juntos vamos a ver si son posibles o si son muy tontas, vamos a ponerlas en categorías y voy a explicarlas un poco. Bien pues aquí hice una lista de las teorías más populares, aquí solo ven imágenes pero conforme las vaya poniendo en categorías pues se las voy explicando un poco, aquí puse las categorías, una teoría que es muy posible, por no decir que digamos que es canon, una teoría posible, un 50-50, una teoría poco probable y una teoría muy tonta, entonces vamos a empezar, esta imagen de aquí pues es Madotsuki, yo la puse en referencia a la teoría de que en Dream Diary, bueno más bien el juego de Dream Diary, vendría siendo una secuela del Yume Nikki original, y bueno puse una imagen de la Madotsuki moderna, el diseño moderno, solo que aquí no se ve por completo, pero bueno esta teoría pues es que el comienzo del juego de Dream Diary vemos a Madotsuki está en un sueño y ve que que hay alguien de un edificio, que vendría siendo una referencia al final del Yume Nikki original, y podríamos decir que es un guiño al juego, y bueno Dream Diary tiene muchos guiños al juego original, pero de cierta forma como que se le da una conclusión más satisfactoria al Yume Nikki original, es como yo lo veo como una idea más desarrollada por decirlo así, pero yo la pondría en, yo creo que un 50-50, en que Dream Diary podría ser una secuela, o te da, te da indicios, si un 50-50, ok vamos a la siguiente teoría, aquí vemos a Takofusen, Takofusen es la cosa que sale flotando en el desierto blanco, que nos saca tremendo susto y, y bueno es más vamos a buscar una imagen de Takofusen, para que se vea completita, aquí está, Takofusen, es ese como globito con patas, y bueno la teoría nos dice que este personaje, es una referencia a el síndrome de Trap, el síndrome de Trap es un, bueno no sé si se le llama síndrome, vamos a llamarlo enfermedad, en la que hay como dos fetos de gemelos, y uno no está tan desarrollado como el otro, entonces, este otro feto pues está incompleto, aquí como vemos en la imagen de rayos X, pues este feto solamente tiene, lo que vendría siendo del torso para abajo, no tiene brazos ni cabeza, y pues si se parece mucho a Takofusen, pero, yo no creo en esta teoría, o bueno, es que tomando en cuenta, otra teoría de la que voy a hablar más adelante, pues si tiene como que, se van relacionando un poco, yo la pondría en un, yo la pondría en un 50-50, porque a mi parecer, no creo que represente un feto, yo creo que más bien, es el propio arte del juego, de Yumeniki, porque si prestamos atención, básicamente, son como, pinturas de Picasso, y otros artistas, entonces, muchos de esos monstruos raros que vemos en el juego, están basados en pinturas, o en el estilo de arte de ciertos, pintores, y pues Takofusen, pues se asemeja bastante, a los dibujos que vemos en las alcantarillas de Yumeniki, a ver como los busco, Yumeniki, Seawars, Drawings, si se dan cuenta, son similares, tienen ese estilo característico de las manitas, los dedos, fíjense bien en las manitas y los pies, aquí, estos dibujos los vemos en las alcantarillas de Yumeniki, cuando te asomas a los huecos, y pues, no son tan, distintos a Takofusen, al diseño de Takofusen, entonces, a mi parecer, Takofusen simplemente es otro diseño raro, pero no creo que represente a un feto, no lo creo la verdad, pero lo voy a dejar en un 50-50, porque, bueno, tiene cierto sentido, si lo relacionamos con, con otras teorías, que vamos a ver más adelante, entonces, vamos a la siguiente teoría, y tenemos, la teoría de que, Madotsuki, esto que representaba, creo que es Madotsuki ciega, pero, bueno, esta teoría se basa principalmente, en todos los ojos que vemos durante el juego, porque, en el juego hay muchos ojos, muchos ojos, pero no creo que, que esos ojos representen como, los ojos de Madotsuki, sino más bien, el hecho de ser observado, entonces, por una parte, también, hay un efecto descartado, en el Yumeniki original, que era una venda para los ojos, pero de igual forma, no creo que represente, que Madotsuki está ciega, sino como, que se va un poco a otros ámbitos, entonces, vamos a ponerla como, muy tonta, aunque tuvo algo de sentido, originalmente, ya cuando salió Dream Diary, pues en Dream Diary, vemos a Madotsuki, con los ojos abiertos, y pues no, no tiene mucho sentido, la verdad, entonces, yo creo que es una teoría, muy tonta, si tiene ahí, algunas bases, pero, es muy débil, entonces, vamos a la siguiente teoría, la siguiente teoría, aquí como vemos, puse la imagen, de un cuchillo, una persona, tomando un cuchillo, y esto básicamente, representa la teoría, de que Madotsuki, pues, eliminó a alguien, en la vida real, esta teoría, se basa en, obviamente, el efecto cuchillo, pero el hecho, de que Madotsuki, ¿cómo podríamos decirlo? es como si no, mostrará remordimientos, a la hora de eliminar, a los personajes, con el cuchillo, como que lo hace, de lo más casual, y pues, el cuchillo, tiene como que, cierta importancia, en el juego, no me he puesto a pensar, que podría representar, todo este nivel, de violencia, digamos, en el juego, pero no estoy seguro, si realmente, eliminó a alguien, en la vida real, yo creo que, más bien, es como un deseo, como un deseo, pero no realmente, lo hizo, pero, pues, tiene algo de sentido, esta teoría, tiene muchas bases, y, yo creo que es, posible, no necesariamente, que eliminó a alguien, pero, que tiene esos deseos, ¿no? de hecho, me recordó, al caso de Nevada Tan, no sé si, no sé si lo mencionan, en la teoría, me parece que si lo mencionan, como un tipo de referencia, y Nevada Tan, fue una chica japonesa, la niña de 11 años, que degolló, a su amiga, por un mensaje, en internet, pues sí, me recordó a ese caso, tal vez, porque son niñas, y son japoneses, pero bueno, sigamos, a la siguiente teoría, entonces, aquí tenemos, a una chica, me parece, y está, en un rincón, de su habitación, y esta imagen, la puse, representando, a la teoría, de que Madotsuki, es una hikikomori, o sea, que es una persona, que se encierra, en su casa, o en su habitación, que no quiere salir, a ningún lado, que incluso, sus padres, pues le traen la comida, o a lo mejor, los repartidores, le traen la comida, y bueno, esta teoría, se basa, principalmente, en que Madotsuki, cuando intenta salir, de su habitación, pues gira la cabeza, así como diciendo, que no, que no quiere salir, tanto en el Jumeniki, original, como en el Dream Diary, entonces, digamos que es, una parte, muy importante, del juego, es como la base, del juego, pero no sabemos, realmente, cuánto tiempo, lleva encerrada, y pues un hikikomori, es alguien, que ya lleva, tiempo encerrado, entonces, yo la veo, yo la veo posible, entre posible, o muy posible, pero yo, tengo la duda, yo tengo la duda, de cuánto tiempo, lleva Madotsuki, encerrada, si, la voy a dejar, como posible, porque no, no, no es algo, así como muy seguro, que sea una hikikomori, pero si, la voy a dejar, en posible, ahora, la siguiente teoría, los ochentas, esta es una teoría, que la verdad, no conocía, hasta que hice, el iceberg, del video pasado, y, esta teoría, dice que, supuestamente, el juego de Yumeniki, pues ocurre, en, los años ochentas, y noventas, más o menos, basándose principalmente, o únicamente, en la televisión de Madotsuki, que es una televisión, de caja, no es una televisión plana, y, y, y qué más, y tiene una consola, famicom, que fue hecha, en los ochentas, será cierto, a ver, vamos a ver, en Dream Diary, cómo es la tele, de Madotsuki, en Dream Diary, Dream Diary, Madotsuki Room, bueno, no es plana, verdad, no, es una tele, de caja, también, pero, es que realmente, no hay nada, que te diga, que ocurre, en los ochentas, o noventas, salvo eso, pero yo creo, que es posible, es posible, no recuerdo, si hay, algo, que te diga, lo contrario, más bien, no, la voy a poner, en 50-50, la verdad, porque, yo creo que, yo creo, que en Dream Diary, a lo mejor, y sale algo, algo moderno, y no prestamos atención, porque esta teoría, pues, básicamente, solo se fija, en Yumeniki original, pero, se me hace, que en Dream Diary, salen algunas cosas modernas, entonces, la voy a dejar, en 50-50, vayamos a la siguiente teoría, aquí poseen, una pirámide, que, la teoría dice, que, en la sección, de las pirámides, cuando estamos subiendo, la pirámide, más bien, vemos a un hombre, como, girando en el aire, vamos a buscarlo, a ver, ahí está, es un evento, vemos unos hombres, girando en el aire, y, es un poco extraño, que ocurra aquí, en la pirámide, y, es extraño, que estén girando, es como si estuvieran, rodando, por las escaleras, y, pues, esta teoría, dice que, estos hombres, representarían, los sacrificios, que hacían los aztecas, que, pues, les cortaban la cabeza, a sus víctimas, y, y tiraban sus cuerpos, por las escaleras, ¿será cierto? yo creo que es, muy posible, si yo creo que es muy posible, se me hace, demasiada casualidad, entonces, yo creo que si podría, representar eso, vamos a dejarla, en muy posible, siguiente teoría, aquí vemos, a unas personitas, y, esto vendría, representando, rechazo social, la teoría, dice que, Madotsuki, pues, no se siente, cómoda, en la sociedad, a lo mejor, es rechazada, a lo mejor, no tiene amigos, por alguna razón, la teoría, la teoría, toma en cuenta, cuando vamos, en el desierto, y que nos encontramos, a unas, como se llaman, Toriningen, ajá, Toriningen Party, encontramos, a las Toriningens, teniendo, una fiestecita, una fiestecita, lo curioso, es que, Madotsuki, no puede ir, a la fiesta, simplemente, está ahí, observando, a lo lejos, y pues, que más, a ver, en Dream Diary, vemos algo de eso, Dream Diary, no, en Dream Diary, creo que no vemos, realmente, nada, que nos, diga, rechazo social, pero, es posible, o sea, no es tan descabellada, la teoría, está entre posible, o muy posible, voy a dejarla, en muy posible, yo creo que, Madotsuki, si es rechazada, a lo mejor, en su escuela, pero si lo veo, muy posible, muy posible, siguiente teoría, la siguiente teoría, vendría siendo, la, como Madotsuki, se identifica, o como se siente, respecto, a su sexo, a su género, la teoría, se basa, en, la cantidad, de imágenes, referentes, a los genitales, tanto masculinos, como femeninos, y, también, un punto importante, es, que, Madotsuki, puede meterse, a los baños, de hombres, y, de mujeres, lo cual, es, extraño, que será, yo creo, que es, posible, yo creo, que es posible, pero, no hay nada, así, como muy, muy seguro, respecto, a esta teoría, yo, que, tantas imágenes, de genitales, tienen, que ver, con otras cosas, no, con, como se identifica, Madotsuki, pero, lo veo, posible, siguiente, teoría, esta teoría, aquí, puse, a un hombre, con obesidad, y, esto, vendría, siendo, una teoría, de, cómo se siente, Madotsuki, respecto, a su cuerpo, pero, no, no, específicamente, a su género, sino, cómo se ve, no, la seguridad, que ella tiene, por ejemplo, no sé, si es un efecto, descartados, me parece, que si está, descartado, o si sale, en el original, el efecto, gordo, fat, efecto, no recuerdo, si sale, en el, si, si sale, en el original, no, ah, te lo da, esta cosa, ok, bueno, en el, yumeniki original, tenemos, este efecto, donde, Madotsuki, se pone gordita, lo curioso, es que, en una beta, del juego, en una de las versiones, anteriores, para obtener, este efecto, necesitabas, mirarte al espejo, en la actualidad, necesitas interactuar, con este monito, que está comiendo, pero, es curioso, que lo tuvieras, de esa forma, otra cosa, que refuerza, esta teoría, me parece, que es, los maniquís, que salen, en, Dream Diary, me parece, que eso, también, puede representar, como se ve, Madotsuki, como se siente, se siente bonita, se siente fea, entonces, yo creo, que es una teoría, muy posible, que Madotsuki, se sienta, insegura, sobre su cuerpo, aquí puse, un número, de 18 prohibido, esto, vendría, representando, la teoría, de que, no es tanto, una teoría, pero bueno, Madotsuki, es menor de edad, pues, en el, Yumeniki original, no te lo dejaban, tan claro, pero, podrías, deducirlo, porque, pues, en el mundo de los sueños, encontramos a Monoko y Monoe, que tienen, ropas escolares, pues, uno pensaría, que Madotsuki, pues, está, en un nivel, escolar, no, o sea, antes de la universidad, porque, usan un informe, Monoko y Monoe, y, bueno, en Dream Diary, ya como que, esta teoría, pues, ya es canon, porque, obviamente, el diseño de Madotsuki, en Dream Diary, pues, se ve como una niña, Madotsuki, Dream Diary, tiene, obviamente, la apariencia de una niña, aquí se ve el modelo 3D, y, pues, sí, se ve como de unos 12 años, está muy chiquita, se ve como de unos 12 o menos, bueno, aquí no hay buenas imágenes, pero, pero, pero sí se ve chiquita, se ve chiquita la Madotsuki, entonces, es menor de edad, muy posible, entonces, vamos a la siguiente teoría, esta es una teoría, nueva, por decirla así, esta teoría, yo la, bueno, si existían como, algunas, bases, pero, cuando hice el Iceberg, de Yumeniki, el que acabo de hacer, hubo cosas que yo no conocía, como era, el cuento, de Yumeniki, que fue hecho en los 80s o 90s, que se llamaba Rex Yumeniki, Rex Yumeniki, vamos a ver si sale, aquí está, este cuento, es extraño, porque, es mucha coincidencia, que el cuento, trate sobre los sueños, que la niña, que salga ahí, se parezca mucho a Madotsuki, que se llame, no sé si se llama Yumeniki, o simplemente, lo pusieron así, en la teoría, pero si se llamara Yumeniki, si estaría como que muy, muy raro, no, y otra cosa rara, es que el libro, fue hecho por la compañía, de Kadokawa, que es a lo que va, esta teoría, la teoría dice que, la compañía de Kadokawa, siempre estuvo detrás de Yumeniki, o sea, te da a entender que, Kikiyama, a lo mejor no es una persona, que hizo un juego independiente, sino que sea alguien que, de parte de Kadokawa, pero es que es demasiada casualidad, esto es lo de Rex Yumeniki, también había otra cosa, otra cosa rara, también en ese iceberg, vimos un juguete de, de, a ver, vamos a ponerlo, a ver si lo encuentro, el juguete ese, de la navaja, seguro que ya saben, a cuál me refiero, a ver si ahorita, lo encontramos por aquí, en el iceberg, porque no sé cómo se llama, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yumeniki, 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 name behind, Rex Yumeniki, Kadokawa, el creador de RPG Maker, publicó un libro, en 1993, bajo este título, eso es lo de Rex Yumeniki, no encuentro lo del juguete, aquí está, comic fun razor blade through finger, vamos a ver, comic fun razor blade through finger, vamos a ver, razor blade through finger, entonces tenemos este juguete, este no fue hecho por Kadokawa, pero, va un poco relacionado, en el hecho de que, existiera mercancía, con personajes muy similares, a Madotsuki, antes de que siquiera saliera el juego, y pues aquí vemos, a una Madotsuki, y a Pónico, versión masculina, este juguete salió en 2004, podría ser una coincidencia, pero, es mucha coincidencia, porque Pónico, igual tiene un, ropita verde, y es rubia, de hecho es el mismo tipo de verde, es el mismo tipo de verde, si, es el mismo tipo de verde, no sé, el mismo tono de verde, y es muy, muy extraño, estos dos juguetes, estas dos mercancías, de antes de que saliera, Yumeniki, una, incluso, hecha por Kadokawa, entonces, Kadokawa, siempre estuvo detrás de Yumeniki, o sea, tomamos en cuenta, esos juguetes, tomamos en cuenta, que RPG Maker, le pertenece a Kadokawa, que es la herramienta, donde se hizo Yumeniki, tomamos en cuenta, que después, Kadokawa, hizo, otro juego de Yumeniki, entonces, esas cosas son como, las cosas que, refuerzan la teoría, pero por otra parte, por otra parte, tenemos cosas en contra, como por ejemplo, que si de verdad, Kadokawa, hubiera estado, detrás de Yumeniki, desde un inicio, a mí me parece, que hubieran sacado mercancía, a lo bestia, del juego, pero, ahora que lo pienso, incluso ahora que, sacaron el juego, no sacaron mercancía, entonces, no necesariamente, no necesariamente, hubieran sacado mercancía, desde un inicio, es bastante extraño, son muchas coincidencias, damn, lo voy a poner en posible, en posible, no muy posible, en posible, porque lo muy posible, digamos que es, prácticamente cierto, siguiente teoría, la siguiente teoría, vemos aquí, una imagen de gatito, esta teoría, la mencioné, en mis primeros, de Yumeniki, y de hecho, esa teoría, yo la saqué por mi cuenta, y resulta que si, hay personas que, que creen en ella, o sea que, alguien más, ya se lo había planteado, y es que, el efecto gato, es un efecto muy raro, porque, obviamente, representa a los, gatos, manekineko, me parece que se llaman, ahí está, que son los gatitos, como para atraer la suerte, me parece, gatitos japoneses, pero es extraño, que en el juego, de Yumeniki, algunos personajes, que podríamos, interpretar como, femeninos, y otros que son masculinos, pues tengan diferentes reacciones, ante este efecto, porque, los personajes femeninos, tienen una reacción, como de, rechazo, o repulsión, o se enojan, en cambio, los personajes masculinos, obviamente, bueno, todos los personajes, se atraen, pero hay ciertos personajes, masculinos, que, ante este efecto, tienen una reacción, de demasiada emoción, por no decir otra palabra, se emocionan mucho, cuando, Madotsuki, usa el efecto de gato, entonces, la teoría dice, que el efecto gato, es como, en parte, representa, la sexualidad, o lujuria, algo así, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, posible, si, yo creo que lo veo posible, tomando en cuenta, todas las imágenes, y las otras teorías, referentes a, a cómo se siente, Madotsuki, respecto a su cuerpo, y a lo que es, y cómo la ven los demás, pues yo creo que, sí tiene algo de sentido, ok, siguiente teoría, la siguiente teoría, aquí vemos a Masada Sensei, la teoría dice que, Madotsuki tuvo un romance, con Masada Sensei, esto se basa, bueno, Masada Sensei, no sé, es un personaje, peculiar, en Dream Diary, se le dio como, más importancia, porque le dieron un final, pero en Yumeniki, original, pues simplemente, él está en su nave, está tocando el piano, y cuando te duermes, en su camita, como que suena una alarma, y Masada Sensei, se pone como, todo nervioso, histérico, que obviamente, esto representa, que la nave, se va a estrellar, en Marte, pero si lo, vemos de otro modo, también, como que podría representar, como unas sirenas de policía, y que a la mejor, y por el mismo, por el simple hecho, de que Madotsuki, durmió en la cama, de Masada Sensei, una persona, que aparentemente, es mayor, mayor de edad, pues si, como que uno, ata los hilos, y como que queda, como que representara, que, que Madotsuki, se acostó con Masada, bueno, más bien Masada, con Madotsuki, bueno, el punto es, que hicieron el Mete Saka, según esta teoría, o que hubo, alguna especie de romance, algo de intimidad, que podrá ser, yo creo, que la dejo, en 50-50, yo creo, que la dejo, en 50-50, porque, en Dream Diary, como que ya, esta teoría, no, no la tocaron para nada, y, creo que es demasiado, rebuscado, también un poco, entonces, la dejamos en 50-50, siguiente teoría, aquí vemos un desierto, esto vendría, siendo la teoría, de que el desierto blanco, vamos a ponerlo, Yumeniki, White Desert, el desierto blanco, representa como, representa como, una especie, de purgatorio, por cierto, en Dream Diary, no sale el desierto blanco, ahora que lo pienso, verdad, creo que no sale, el desierto blanco, y, si fuera realmente, tan importante, debió de haber salido, en Dream Diary, es curioso, porque, en Yumeniki original, en el desierto blanco, encontramos, muchos personajes humanoides, encontramos a, Takofusen, encontramos a Monoko, y a Monoe, encontramos las cabezas, decapitadas, encontramos a Dave Spector, que está aquí, y, es un sitio, muy extraño, y si como que, si da la sensación, de que vendría, siendo una especie, de purgatorio, un lugar, donde estén las almas, en pena, y también, considerando, que, otra teoría, dice que Monoko, es un fantasma, y que de hecho, en Dream Diary, se muestra como fantasma, pues entonces, como que si tiene, bastante sentido, pero a su vez, si lo vemos, del lado artístico, y, tomamos en cuenta, que, que pues en, Yumeniki, salen muchas imágenes, que los monstruos, están, representando, como pinturas, de Picasso, y otros artistas, pues el desierto blanco, es como un lugar, muy de ese estilo, como muy artístico, entonces, también podría representar eso, como simplemente, un lugar extraño, en el que, en el que Kikiyama, quería ser como un mundo, más de ese estilo, entonces, yo lo veo, yo lo veo, posible, o 50-50, yo lo veo posible, yo creo que si, tiene, bastantes bases, para considerar, el desierto blanco, como, un lugar, donde, están las almas, en pena, aunque es extraño, porque a final de cuentas, está dentro, dentro de la cabeza, de Matsuki, entonces, no es un sitio real, pero, pues si se va, como por el lado, de que el desierto blanco, representa algo, no estamos seguros, que representa, pero, tiene importancia, no es casualidad, que haya muchos personajes, que haya muchos personajes, humanoides, entonces, yo creo que sí, representa algo, entonces, siguiente teoría, tenemos, una chica, tocando el piano, y esto vendría, representando, la teoría, de que Masada Sensei, era el, maestro de piano, de Matsuki, y bueno, esto, que podríamos considerar, en esta teoría, pues si, solo vemos a Masada Sensei, tocando el piano, en Dream Diary, igual, sale Masada Sensei, tocando el piano, nos enseña una canción, y, básicamente, se basa, bueno, más bien, si consideramos, que todas las personas, que salen en Yume Nikki, son personas, que conocían a Matsuki, en la vida real, pues sí, que tendría, algo de sentido, también Masada Sensei, da la impresión, de que tiene, importancia, para Matsuki, yo lo veo, posible, yo creo que Masada Sensei, si representa, a alguien de la vida real, y yo creo, que, si lo conocía, pues, Masada Sensei, entonces, si es posible, que pudo haber sido, un maestro de piano, de Masada Sensei, si, yo creo que es posible, ahora, que sigue, ahora sigue, una teoría, bastante, bueno, no les voy a hacer, spoiler, de, donde la voy a poner, pero, esta teoría, no la conocía, bueno, hablé de ella, en el primer iceberg, de Yume Nikki, pero antes de eso, no la conocía, y es la teoría, de que Madotsuki, es una paracaidistas, una paracaidista, es interesante la idea, es interesante, y yo creo que, no tiene bases, no tiene bases la teoría, pero, si tuviera bases, pues, posible, pero bueno, la teoría dice, que Madotsuki, aterrizó, en ese, en el edificio, en donde está, o sea, que no, realmente no vive ahí, que es una paracaidista, y cayó, ahí en el edificio, pero bueno, es muy tonta, la verdad, es muy tonta la teoría, pero bueno, bastante graciosa, siguiente teoría, vemos a un monito, soñando, y, esto vendría siendo, que Madotsuki, siempre estuvo dormida, eso es lo que dice la teoría, de esto hablé, en el iceberg, en el último iceberg, que hice, y, bueno, yo creo que es, es que es un tanto confusa, como se plantea, porque, si tomamos en cuenta, el Yumeniki original, en el final, del juego, si se da a entender, que, Madotsuki, no se tiró de su edificio, en la vida real, sino que era, otro sueño, entonces, yo creo que es muy posible, si, yo creo que es muy posible, porque igual, en Yumeniki original, Madotsuki, siempre tiene, los ojos cerrados, y en el, Dream Diary, ya no los tiene cerrados, y el Dream Diary, comienza después, del final, del Yumeniki original, bueno, eso te da a entender, como forma de guiño, entonces, me parece, que no es casualidad, esta nueva información, que nos da, Dream Diary, como que si, complementa, la teoría, de que, el Yumeniki original, todo es un sueño, incluso, donde crees, que estás despierto, es un sueño, entonces, yo creo, que es muy posible, siguiente teoría, Madotsuki es peruana, bueno, aquí voy a incluir, otra teoría, que si no es peruana, entonces, es a lo mejor, bueno, si es peruana, bueno, digamos, que podría ser, un japonés, un descendiente, de japoneses, nacido en Perú, porque hay bastante, según tengo entendido, y pues la teoría, pues se basa, en todos los simbolismos, que vemos en el juego, hay muchos simbolismos, de culturas, precolombinas, creo que se dice así, y sobre todo, de culturas, peruanas, entonces, ah, y de hecho, existe un poncho, un poncho, no, bueno, no sé si lo encuentro, aquí en el iceberg, Jumeniki, poncho, miren, aquí está, esta tela, en la que vemos, un personaje, muy similar, a Madotsuki, y, no sé si es casualidad, pero si es bastante extraño, yo creo que sí podría, yo creo que Madotsuki, sí podría ser extranjera, y de Perú, y de Perú, yo creo que es posible, es posible, porque también puede ser, simplemente, a lo mejor, Kiki Yama, a lo mejor, es su forma, de representar, su amor, o admiración, por las culturas, precolombinas, no, no necesariamente, el personaje, sea de tal país, sino que, artísticamente, sí, artísticamente, lo representa, pero no, canónicamente, digamos, no en la historia, lo veo posible, lo veo posible, siguiente teoría, accidente de auto, esta teoría, se basa, principalmente, en, Shittai-san, creo que se llama, Yumeniki, Shittai-san, Shittai-san, que es este personaje, que está aquí, como atropellado, y que nos da, el efecto semáforo, sale tanto, en Yumeniki, como en Dream Diary, pero en Dream Diary, no, es raro, en Dream Diary, porque, no parece representar eso, sino que, Shittai-san, aparece cuando, acuchillas a otro personaje, que me parece que es, Onsen-san, Onsen-san, cuando acuchillas a Onsen-san, sale Shittai-san, es bastante extraño, en Dream Diary, entonces, bueno, se basa la teoría, del accidente de auto, en eso, también relaciona, las cabezas decapitadas, que vemos en el desierto blanco, todos los miembros, que vemos, también toma en cuenta, lo que es Monoko, Monoko, tiene como muchos brazos, en el Yumeniki original, ahí está, es como si estuviera, atropellada, también toma en cuenta, ese como tren, que vemos, que está junto a Mars-san, hay como un tren, descarrilado, ahí, a ver si se ve en grande, no, no se ve en grande, lamentablemente, pero si hay como un tren, ahí, y bueno, se basa en eso, la teoría, pero ya cuando vemos, Dream Diary, Dream Diary, ahora sí que, no hay absolutamente nada, en referente a un accidente de auto, como dije, Shitae-san, en Dream Diary, no tiene nada que ver, con un accidente de auto, Mars-san, no sale en Dream Diary, no salen, trenes, o algo descarrilado, entonces, la teoría dice, que según eso, Madotsuki presenció, o estuvo, en un accidente de auto, yo lo veo, poco probable, poco probable, la verdad, no creo que haya, suficientes bases, más bien, están tomando en cuenta, otras cosas, que sí que encajan, pero, a su vez, encajan con otras cosas, que tienen más sentido, bueno, vamos a la siguiente teoría, esta teoría, es la teoría, de la invasión, alienígena, y esta teoría, salió, de un video, que no lo voy a poner, pero bueno, es un video, de animación, donde vemos, que pues, como que invaden, la tierra, unos alienígenas, y es por eso, que Madotsuki, se encierra, en su habitación, y es por eso, que Madotsuki, sueña, con criaturas, raras, y monstruosas, porque, es lo que está pasando, en la vida real, sí que tendría, algo de sentido, y bueno, de hecho, ahora que lo pienso, en Yumeniki, pues salen, naves alienígenas, y de hecho, visitas Marte, no lo había pensado, no lo había pensado, pero no creo, la verdad, no creo, creo que es una explicación, muy simplista, muy simplista, y dejaría, muchos cabos sueltos, de lo que ves, en los sueños, sí que tendría, algo de sentido, pero, le falta, le falta, yo la veo, 50-50, aunque estoy indeciso, podría ponerla, un poco probable, pero a su vez, tiene sentido, estoy seguro, que no es verdad, pero tiene sentido, tiene sentido, siguiente teoría, vemos a Monoko, la teoría dice, que Monoko, está muerta, y, en Yumeniki original, pues la vemos, con sus bracitos, a ver, vamos a ver, aquí está, en Yumeniki original, la vemos así, como toda, desfigurada, aparece en el desierto blanco, que, en otra teoría, dijimos, que el desierto blanco, podría representar, un lugar, donde hay personas, muertas, por decirlo así, y eso pasa, en el Yumeniki original, eso podemos tomarlo, en cuenta del Yumeniki original, pero ahora, si tomamos en cuenta, Dream Diary, básicamente, es, muy probable, porque, en Dream Diary, Monoko, es literalmente, un fantasma, a ver, vamos a buscarlo, Dream Diary, en Dream Diary, Monoko, es literalmente, un fantasma, ahí lo tenemos, no se ve bien, vamos a ver, no es Monoko, o es Monoe, ya me confundí, Monoko, Monoe, pero bueno, es un fantasma, tiene ahí, unas flamitas, unas llamas, color azul, que en Japón, representan fantasmas, entonces, es como, eso, eso es lo que representa, Monoko, un fantasma, algún demonio, algún espectro, y en Dream Diary, que más hay, bueno, eso es por parte de Monoko, en Dream Diary, pero a su vez, ya vimos que en Yumeniki original, Monoko y Monoe, están en el desierto blanco, que dijimos que podría representar, el lugar de purgatorio, personas que ya no están vivas, pero en Dream Diary, vemos que Monoko, es un fantasma, y Monoe, es fantasma también, es un fantasma, porque aparece, y desaparece, en Dream Diary, tenemos una como misión, una especie de rompecabezas, en el que a Monoe, le juntamos, piezas de una fotografía, y cuando las juntamos, me parece que ella desaparece, algo así, me parece que ella desaparece, aparte la vemos ahí, con el condón, con el, con el QQ Kun, entonces, sí, yo creo que, Monoe tampoco está con vida, entonces, yo creo que Monoko y Monoe, si es muy posible, que representen, pues algo que ya no, a lo mejor no necesariamente, una persona, que existió en la vida real, también podría representar, algo de Madotsuki, pero, bueno, yo creo que, es muy posible, que, que no tengan vida ya, actualmente, entonces, vamos a la siguiente teoría, Uboa, la teoría dice, que Uboa, es la mamá de Madotsuki, no hay nada de bases, en esto, nada, absolutamente nada, más que, la novela visual, no, la novela visual no, digo, manga, y pues el manga, no es oficial, simplemente, tiene la autorización, de Kikiyama, pero, no tiene nada que ver, con Kikiyama, no lo creo Kikiyama, no, entonces, si hablamos únicamente, de eso, de que Uboa, sea la mamá de Madotsuki, es muy tonta la teoría, pero, aquí me faltó incluir algo más, bueno, es que esa teoría, ya es un poco más compleja, no, yo creo que no, voy a hablar de eso, vamos a dejarlo así, que Uboa, sea la mamá de Madotsuki, muy tonta, entonces, porque Uboa, sí puede representar, muchísimas más cosas, creo que de las, todas las cosas, que representa Uboa, que sea la mamá de Madotsuki, es la más tonta, creo que hay cosas, más probables, pero bueno, no las puse aquí, en, en la lista, vamos a la siguiente teoría, aquí puse una mujer, ah, ya me acordé, esto vendría representando, la teoría de que, Kikiyama es mujer, esto se basa, únicamente, en que, en unos correos, que respondió, a los fans, en su tiempo, porque ya no, creo que ya no responde, eh, usaba como pronombres femeninos, tenía una forma, de hablar peculiar, pues, que no, que no es muy, usual, en hombres, japoneses, no estoy bien, informado del tema, la verdad, y desconozco, el lenguaje japonés, pero, si yo, bueno, yo tomo, en cuenta, otra cosa, yo, creo, que es más probable, que, Kikiyama sea mujer, pues, porque todo, lo que pasa en el juego, y prácticamente, el 80% de las teorías, tienen, tienen que ver mucho, con, cosas de mujeres, como lo es, el embarazo, que otra cosa, el, lo que le pasó, bueno, es que no puedo decir la palabra, por, porque me desmonetiza, no, pero si hay muchas cosas, que, están muy enfocadas, a, a mujeres, entonces, yo creo, que una mujer, podría, representar, estas cosas, con mayor facilidad, no digo, que un hombre no pueda, obviamente puede, pero, si hablamos de probabilidades, yo le doy, pues, un 60, 50, entonces, lo pondría, en un posible, es posible, que, Kikiyama, sea mujer, a ver, siguiente teoría, Kikiyama, se hizo la, automurición, esta teoría, pues, es que, cuando, tomamos en cuenta, que Dream Diary, supuestamente, tuvo la participación, del creador, bueno, de la creadora, Kikiyama, es raro, es raro, porque el juego, es muy distinto, al Yumeniki original, sí que tiene, algunas cosas, ahí que se refuerzan, pero, es muy distinto, y hasta, parece hecho, enteramente, por otra persona, ni siquiera, parece hecho, por Kikiyama, entonces, uno podría, suponer, que a lo mejor, Kikiyama, a lo mejor, ya ni siquiera, está con vida, y que ni siquiera, participó, en el juego, y que a lo mejor, Kadokawa, se inventó, ahí, que según eso, Kikiyama, participó, es que es muy raro, porque, como es que demuestras, que eres Kikiyama, en primer lugar, como se lo demuestras, a Kadokawa, a lo mejor, mostrándoles, ahí, archivos, de 2004, de cuando hiciste el juego, puede ser, no, pero es muy raro, es muy raro, en sí, lo veo posible, lo veo posible, no necesariamente, que esté muerto, no, pero, vamos aquí, incluir la teoría, de que, Kikiyama, realmente, no participó, en Dream Daily, porque no tenemos pruebas, y, es raro, es raro, muy muy raro, pero, bueno, ahora que lo pienso, pues, como que, a Kikiyama, le vale, le vale madres, Yumeniki, no, porque, también, si tomamos en cuenta, el hecho, de que, supuestamente, bueno, existe, un manga, que Kikiyama, aprobó, que, una persona, se sacó ideas, e hizo lo que quiso, con, los personajes, de, Yumeniki, pero, con, la aprobación, de Kikiyama, no, también, está, este, como se le llama, novela ligera, porque, es manga, y novela ligera, y, la novela ligera, también, tuvo la aprobación, de Kikiyama, y, pues, de igual forma, pues, hicieron lo que quisieron, ¿no? Entonces, nos da a entender, que, a Kikiyama, pues, no, tanto, ¿cómo podríamos decirlo? No, es como, como que no es celoso, con su obra, ¿no? Como que dice, ustedes, hagan lo que quieran, con Yumeniki, yo, les doy la aprobación, ¿no? Como que da esa impresión, de que, no está así como, no es muy celoso, de su obra, ¿no? No quiere proteger, lo que representa, su obra, como que le da igual, lo que la gente, interprete, de Yumeniki, esa es la impresión, que da, entonces, pues, si, a lo mejor, como puede, que si haya participado, Dream Daddy, como puede, que no, entonces, vamos a ponerla, mejor en 50-50, 50-50, puede que si haya participado, puede que no, siguiente teoría, el número más 18, ah, ok, esta es la teoría, de que, Madotsuki, sufrió alguna clase, de tocamiento, por decirlo así, de una forma suave, pues bueno, hay muchas imágenes, referentes, como dije, a los genitales, masculinos, femeninos, está el evento, de Kyu Kyu Kun, que prácticamente, te lo dice, clarito, que, algo respecto, a la sexualidad, por lo menos, algo respecto, a eso, y, lo curioso, es que, incluso, sale en Dream Diary, y, y, te lo pone como, un poquito más explícito, porque abres un cierre, como, abultado, como si fuera una erección, es muy, muy raro, está muy explícito esto, casi, te lo están poniendo, con, peras y manzanas, eh, no sé, si, necesariamente, Madotsuki, fue la que, sufrió esto, porque, bueno, en Dream Diary, Monoe, es la que está, llorando, en las escaleras, no es Madotsuki, pero, a lo mejor, más bien, Monoe, representa, algo de Madotsuki, y no es una persona real, y nunca fue una persona real, tal vez, ese es el verdadero significado, entonces, yo lo veo, muy posible, creo que, de hecho, es de las teorías, más fuertes, que tiene, Yumeniki, que, el juego, va a, en torno, a alguna clase, de, tocamiento, que, que le pasó, a Madotsuki, y, por último, la última teoría, es la teoría, de que, Madotsuki, estuvo, embarazada, con estuvo, pues, ah, bueno, otra forma de decirlo, un embarazo, interrumpido, ¿no? tuvo un embarazo, interrumpido, eh, esto se basa, en el mundo de, no sé cómo se llama, este mundo, pero, es donde encuentras, el efecto de la bicicleta, atrás hay como, un dibujito, que se parece muchísimo, a un feto, Yumeniki, Bicycle Effect, Bicycle Effect, en Yumeniki original, tenemos eso como base, tenemos pues, obviamente, los mismos, los genitales, las cosas como sexuales, vemos algunos monstruitos, ahí como que parecen embarazados, eh, vemos a monstruos, que parecen úteros, vemos a esta figura, de fondo, que parece literalmente, un feto, aunque bueno, ya, ya vimos en otros videos, que hay personas, que dicen, ah, no, no es un feto, es que representa, una pintura, de tal artista, ok, está bien, es válido, ¿no? ahora, si tomamos en cuenta, Dream Diary, la teoría, se refuerza, aún más, porque, como dije, está, Shittai-san, y Shittai-san, sale, aquí es lo curioso, Shittai-san, después de acuchillar, a Onsen-san, o sea, tú acuchillas, a Onsen-san, en el abdomen, básicamente, como, ah, miren, miren, es que toda la secuencia, es muy rara, en Dream Diary, es muy rara, porque, primeramente, a ver, una imagen más grande, primeramente, en Dream Diary, vamos caminando, y, bueno, es que eso lo expliqué, en mi iceberg, en mi primer iceberg, de Yumeniki, en Dream Diary, se refuerza mucho, esta teoría, a ver, déjenme hago memoria, primero, entras a la carnicería, y está un monstruo, panzón, está comiendo, algunas carnes, y tú sabes que cuando una mujer está embarazada, pues, tiene antojos, su cuerpo le pide más comida, entonces, de ahí de primeras, como que, bueno, ok, luego, después de esa secuencia, entramos a la carretera, donde están los úteros, aquí están, y, a ver, vamos a abrir la imagen, ahí están los úteros, y bueno, dices, ok, a lo mejor, es casualidad, que los úteros sigan, después de lo que acabamos de ver, pero ya, cuando, vemos lo que sigue, es como que, what, eso ya está muy raro, porque después de los úteros, vemos a Onsen-san, como les dije, a Onsen-san, que es como un personaje, que está, está como abierto, de piernas, está abierto, de piernas, y tú lo acuchillas, en el abdomen, y aparece Shittai-san, como representando, que, eliminaste, a algún bebé, es raro, porque, como digo, tiene las piernas abiertas, tú te colocas, en medio de sus piernas, y la acuchillas, en el abdomen, también, aparte, ahorita acabo de ver algo, que no me acordaba, en Jumeniki original, tenemos esta como clínica, a ver, dónde está la imagen, bueno, también en Dream Diary, tenemos esta como clínica, y, como si fuera una clínica, donde te haces un, bueno, interrumpes un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la teoría, yo la veo, posible, pero bueno, chicos, ya se me está acabando, la batería del celular, que estoy grabando, y, pues, acabamos a tiempo, acabamos a tiempo, vimos todas las teorías, y, cuéntenme, ustedes, su opinión, sobre las teorías, dónde las pondrían, en qué categoría, si hace falta, alguna otra, otra teoría, aquí, porque seguramente, hacen falta más, pero estas son como que, las más importantes, ¿no? Así que chicos, nos veremos en otro video, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, su comentario, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.